Ay, que no tome YouTube, gracias a todos, tengo un nuevo video, esta vez de Five Nights at Freddy's 1, y bueno, yo apenas estoy a ver el score, y creo yo a lo que pasa, a ver, New Game, New Game, eh, que dice lo que ya lo sabemos, Free for the Pizza Family, ¿quién sabe qué? No, la verdad es que me voy a cagar del puto miedo, ay, qué pedo, ok, no sé qué me lo está diciendo el tipo, pero siento yo que en cualquier momento va a salir el puto miedo al Freddy, me va a violar, ahí está Bonnie, Chico y Freddy, si los veo no me pasa nada, si los veo no pasa fucking nada, ellos creen que Bonnie era un perro, porque en la cámara, bueno, en la cámara, en los videos es como si fuera, pues un, eso, un perro, símbolo, 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 como si fuera, sino de fucking van a ver miedo, ah, la energía se mueron, alguien se movió, Ya es la una Ya es la fucking una No creo que no debe salir alguien La Pirate Cove Tremando algo malébola Dirigis a la luz Donde yo sigo movido o no Estoy a salvo Hasta donde yo soy la primera noche es fácil Hasta donde yo pinche sé No mandes No quiero llegar a la fucking quinta No vamos cagar Vamos cagar a la puta Fucking me da miedo Si los veo no lo bien Si los veo no pasa nada Si los veo no pasa nada Creo que es más El cupcake de chica No me explica que viene No me explica que viene No me explica que viene Viene en la cámara El cupcake de chico Todo lo que está Pues alrededor O tengo 73% de energía Y eso movió Bonnie Ay no Yo me sé la historia Me sé Qué pasó Quién es No me chica No me explica que viene ¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué pasa con ustedes? No se repito No se repito No se repito ¿Qué pasa con ustedes? O sea Bonnie, ¿dónde estás? ¡Está! ¡Ay, no, mami! ¡No, mami! No, fuck me, mami, está aquí el puto y anal Bonnie. Es que no se va a ver muy bien la oscuridad. Pero aquí está Bonnie, aquí está el pinche Bonnie que va a violar ahorita. Y si me la quedo viendo, no pasa nada. Si me la quedo viendo, no pasa nada. Me cae. Aquí esto es más fucking complicado que el demo. Estoy de ese 1% que probó el demo y... Y se sigue cagando del miedo. A ver si ya bajo el brillo se ve bien cagado. Se sube, pues nada más se ve como... Mira, yo se ve la silueta de... la silueta. La silueta de bueno. A ver. Cambio de cámara. ¡No, mami! Es que chica ya también se movió. Chica. Ya se movió. ¡No pinches mames! Se me está diciendo la piel. No, mami. Espera, ¿cómo? Unas tres. Ay, chica, no mami. Chica. Cabrona. Estúpida. ¡Ay, güey! Está... ¿De lado? No, mami. Cambio de... Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. ¡Uy, será! Todas las putas puertas... ¿Qué pedo? No, mami. No, ya. Voy a cerrar las... Putas puertas que... Aparece que me salen. ¡Predio, chica! No, mami. ¡Caramba, aquí del miedo! Puta puerta, ciérrate. No, mami. Ya, pate. Aquí no pasa nada. Ah, ya van a ser las cinco. Ya van a ser las cinco. No, mami. Cobrón. Ya van a ser las cinco. Ya van a ser las cinco. Güey. No, mami. No, mami. No, mami. ¿Tú me vinco? No, mami. Tengo 37% de energía. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. No, mami. Ok, en el futuro voy a aprender a almacenar bien la energía. Pero no erectas mames. Ok, ya que no hay nadie. La cámara. No, ya se movió. Ay, boniquita. Aunque ya tengo lo que dice la boni. La chica. Chica es muy chica. O sea, se queda poco ello. Freddy no se mueve. Es muy cabrón. O se va a acercar o se va a alejar. O se va a acercar o se va a alejar. Chica, te estoy viendo. Chica. Chica. No quiero comer. No, no quiero comer. Chica. No. Hoy, virgas. No, mami. No. No, mami. Tírate. 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 No mames, no mames, no mames, no mames, no mames. No, directas, mames, que me voy a cagar. Donde llegas es por cien. No mames, no mames, no mames. Estoy solito. Son las 8.20 horas mexicana. Esa fue la pura. A ver, voy a observar un poquitito. Qué puta tableta. ¿Quién está? Aquí tampoco. ¡Ah! 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 5M. ¡6M! ¡Ah, no mames, sobreviví la primera noche! ¡Ah, no mames, que orgasmo! Ok, ya que este video es aquí. Mueva cagar en el video. No en like, suscríbete, 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 suscríbete y compártan. ¡Adiós!